Muy buenas tardes, estamos haciendo este video con el propósito, no con la idea, sino con palabras firmes y sólidas haciéndole este llamado al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no por favor, sino que tomen cartas en el asunto, encasalar el partido de arena ¿Cuáles son las razones? Por corrupción, robo y crimen organizado las razones por que estamos haciendo este video es para hacerles saber que el lunes, que es mañana, miles de salvadoreños saldrán a las calles a hacer este reclamo ojalá llegue a tiempo este video, pero en nombre de toda la comunidad salvadoreña que se encuentra en el exterior, de lo que estamos de acuerdo con los cambios democráticos les hacemos este llamado, cancelar el partido de arena que deje de existir más así como el presidente Napoleón Duarte terminó con la guardia de hacienda de aquel entonces para subliviar o aliviar y traer tranquilidad al pueblo salvadoreño lo hizo de la misma forma, le pedimos al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador que cancele el partido de arena, así como cancelaron el cambio democrático el cambio democrático no fue cancelado por corrupción o por robos sino simplemente porque fue un plan macabro y destructivo para destruir a las nuevas ideas y el cambio democrático y a Nayib Bukele, pero en esta ocasión tenemos fuertes evidencias para dar a conocer que el partido de arena sea cancelado lo antes posible para mantener la paz en El Salvador porque nosotros los salvadoreños somos merecedores y merecemos y somos dignos de vivir tranquilamente en nuestro país y en el exterior pedimos a las autoridades de El Salvador tratar con debido respeto a los salvadoreños que salgan a las calles a protestar en contra del maltrato salvadoreño y aquellos salvadoreños que protesten para que se cancele el partido de arena lo antes posible de la misma forma que cancelaron el cambio democrático nos vemos en el próximo video y reciban mis bendiciones hermanos salvadoreños dentro y fuera de El Salvador reciban bendiciones del canal de El Toro de El Salvador quien estaremos haciendo más videos para ayudar a la comunidad salvadoreña desde el exterior ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.